Televisión Dominicana, Telenor Norte se llama en Televisión Dominicana. Vamos a conectar inmediatamente con Pedro Javier, que se encuentra en el municipio de Las Terrenas, en la provincia Santa Bárbara de Samaná. Adelante, Pedro Javier. Así es, muchísimas gracias. Estamos realizando una cobertura. En este momento presentaré una panorámica de cómo van las votaciones desde esta provincia de Samaná, directamente desde el municipio de Las Terrenas. También reportamos que en el municipio de Sánchez todo también marcha con gran normalidad. En el municipio Cabecera, Santa Bárbara de Samaná, también con gran normalidad. Y los demás distritos, así como El Limón, Las Galeras y Arroyo Barril, nos reportan a algunos de nuestros seguidores que todo ha marchado con gran normalidad en estas elecciones. Elecciones Extraordinarias Municipales 2020. Lo mantendremos al tanto desde aquí para que usted, a través de este medio, se mantenga siempre informado de todos los aconteceres de esta, como decía al principio, Elecciones Extraordinarias Municipales. Retornamos con ustedes al estudio. Gracias a Pedro Javier, directamente desde Las Terrenas, en Samaná. Santa Bárbara, me encanta ese sector, me fascina. Sí, muy bonito. Y movimiento, eso me gusta, señora, así es que seguimos incentivando. Sí, la gente está acudiendo a votar. Vaya a votar. Hay que ir a votar. Eso es lo importante. Cuando Rey y yo terminemos nuestra jornada por aquí, vamos a ir cada uno a nuestros diferentes sitios de votación, a nuestras diferentes mesas electorales, colegios electorales, y vamos a ejercer nuestro voto en el día de hoy. Y usted haga lo mismo también. Claro, así es. Señor Rey, quiero dar un saludo muy especial a una señora llamada Paula Mercedes, quien dice que nos está viendo desde Italia. Gracias, Paula. Sí, Paula, por favor, coméntanos, Paula. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo está todo? Danos idea. Pueden escribirnos a través del WhatsApp.